Hola que tal, si eres usuario recurrente del metro de la ciudad de México habrás escuchado que siempre al avanzar tiene un sonido peculiar, quizá recurrente, pero que no siempre es el mismo. Aquí te dejo algunas comparaciones de todos los modelos que puedes escucharlos de manera diferente. Cuídate y espero verte muy pronto.